El tema ¿A la que viene el top? ¿Está muy corta para el top, Jupert? En estas cuentas en las que una mujer de la niña está necesitando la verdadera más grande de la vida que está en sus hijos hay que ver con ella que está conociendo que vive